Música Cuanto gozo y cuanta alegría es escuchar siempre a Dios Pues aquellos que queremos hacer su voluntad Tenemos que partir del hecho de que siempre necesitamos escuchar su voz Oye la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas En el capítulo 13 en versos del 10 al 17 La palabra de Dios de boca de Jesús nos regala un escenario realmente controversial Por un lado las altas autoridades religiosas que defienden sobre todo la primacía del sábado Y por otro lado Jesús que siempre se compadece del que sufre Sobre todo de una mujer que sufría hace 18 años Esta tensión entre la ley y el amor también se da en nuestros corazones Pero que hoy la actitud de Jesús que apostó por siempre compadecerse por los demás Por anunciar su reino con misericordia y ternura con el prójimo Sea el criterio para que tu pensar, tu actuar y tus sentimientos Siempre tengan el toque sobre todo del amor Que Dios nos permita hoy amar al estilo de Jesús Y siempre dar la primacía al amor antes que a la ley Que el Señor te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!